Este avanzado sistema ha probado que hace crecer el cabello de un modo nunca antes visto. Es tan bueno que ha sido proclamado como lo último en avances porque promueve la aparición de nuevos folículos capilares con crecimiento de cabello nuevo. El Power Grow Comb funciona con una terapia de luz y láser de bajo nivel, que lleva energía al folículo del cabello para aumentar la circulación en su cuero cabelludo. Esto causa la estimulación y revitalización de los folículos individuales inactivos y un regreso general del crecimiento del cabello. El Power Grow Comb es como una clínica para el cabello en la palma de su mano. Es una versión miniatura pero igualmente efectiva de las unidades láser profesionales que cuestan una fortuna. La tecnología fue desarrollada por la NASA y resultados de estudios en Japón, Finlandia, Europa Occidental y en los Estados Unidos han probado su efectividad. El Power Grow Comb también tiene un modo de vibración. Se siente como un cómodo masaje de cuero cabelludo y aumenta la circulación y el flujo sanguíneo para ayudar a acelerar el proceso de crecimiento del cabello. Esta tecnología ya le ha funcionado a miles de personas y funcionará para usted. Utilícelo 10 minutos al día como usaría un peine normal o un cepillo. Despacio sobre su cabeza y listo. Si no tiene mucho cabello, para empezar no hay problema. Solo quite el cepillo y funciona igual de bien.